... Queridos amigos, pues como pueden ver, estamos aquí en la entrada del estado de Oklahoma con este grupazo... Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña. Bueno, ¿y por qué caballeros de la música norteña, Tacho? Cuéntame. No, pues porque somos directamente... estamos en lo puro norteño. En lo puro norteño, así que se manejan con caballerosidad dentro de la música. ¿Y qué estamos viendo ahí atrás? Un casino, ¿verdad? Platíqueme cómo está el rollo de los casinos por aquí, que nos llama la atención esto de los casinos. Así es, bueno, aquí en el estado de Oklahoma es uno de los estados que hay bastantes casinos. Yo me imagino que casi en cada salida que hay aquí por el freeway hay un casino, porque aquí en el estado de Arkansas, pues acá son prohibidos, solamente aquí en el estado de Oklahoma. Pues fíjense hasta dónde nos ha traído la vida y gracias al promotor Antonio. Antonio, Antonio, muchas gracias. Promotor y animador del grupo. Y este, pues aquí estamos en la frontera de estos dos estados. ¿Y a qué se dedica la gente por aquí? Le vamos a preguntar. A ver, a usted. Usted, por ejemplo, está dedicado a la música, pero ¿qué otro trabajo tiene? La construcción. La construcción. Usted también, Tacho. También la construcción. ¿Y usted, animación? Animación y a la... pues más que nada aquí a dedicarme a la promoción, que es lo más importante para nosotros, pero con el apoyo de todos ellos. Nos dice el compañero, dice, a veces manejo hasta 10 horas para otro estado para ir a llevar un disco. ¿Y usted a qué se dedica, compañero? A las tapas de los gabinetes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Todo el asunto del mármol y el caballero por acá? Claro, también en la construcción, en el concreto. En el concreto. Y rápidamente le vamos a mostrar a la gente el nuevo disco de Realidad del Norte, donde es el nuevo promocional que trae el corrido de Fidel, de Fidel, cuando me vaya de... Es una canción, un cover que por ahí ustedes conocieron con unas señoronas de allá de México, que se llaman Las Gilguerillas, y bueno, ahora le pusimos el sabor norteño con sus amigos de Realidad del Norte. Trae otro corrido también por ahí, el corrido número 585 también. Y bueno, pues más canciones bonitas que trae por ahí, ahí se los recomendamos. Recuerde que este disco en el mes de febrero, por ahí va a estar saliendo en todo México y Estados Unidos. Así que un saludote a toda nuestra raza mexicana desde acá, desde el estado de Oklahoma, a todo México, a toda la raza de Centroamérica, Sudamérica. Somos amigos de Realidad del Norte, de verdad. A todo México, querido, un abrazo con mucho respeto. Pues desde la frontera de Arkansas con Oklahoma, ellos son... Realidad del Norte, los caballeros de la música norteña.